Profe, se ha hablado también de que se han contactado con Ramón Pascal, quería saber si puede hablar sobre el tema. No tengo información del jugador, lo único que te puedo decir es que él se ha negado tres veces a venir y en lo personal ya no hay una cuarta. Los jugadores que no quieren estar en la selección, muchas gracias, pero hay jugadores acá que pueden cooperar mucho más.